hola mis aventureros ahorita ando en mi casa y ayer empezamos la limpieza del terreno aquí para que ya porque para el otro mes llega la casa en febrero llega la casa vamos a empezar ya empezamos a ir a limpiar para que pueda ir la casa porque como pueden ver aquí y acabamos de quitar todo el cemento ahora ya no más falta echarlo a la trailer y tenemos que quitarlo todo y emparejar todo el terreno aquí vamos a emparejar todo el terreno y luego tapar el hoyo para que aquí porque aquí aquí va a ir la casa aquí como pueden ver y ayer empezamos ya no más falta una trailada más y dejamos ese pedacito ahí de cemento para cuando la casa esté que no está pura tierra y aquí ya mi papá voy en la mañana a tirar el cemento y trajo el type 2 para echarle porque vamos a ocupar y llenar el hoyo y luego quitar más tierra y poner donde hace falta y aquí con este tractor aquí andamos ayer pintando todo el cemento y aquí anda el hoyo ese es el hoyo que vamos a necesitar tapar era el sótano de la casa de la vieja que se quemó aquí andamos y cada semana cada semana vamos a seguir haciendo más cosas ayer empezamos porque ya nomás nos queda un poquito tiempo como unas 34 semanas para para cuando llegue la casa se esperemos a acabar pronto para que ya llegue la casa porque hemos estado viviendo así dos años en la trail a cada como pueden ver hasta la la trail a la esquina ahí se mira por ahí la trail a y el contenedor el contenedor no vamos a quedar con él ahí va a hacer su storage y su garage nos va a seguir dando información de cómo vamos y voy a poner el vídeo completo de cuando llegue la casa y todo y la casa que agarramos es una manufactured home si vamos como el proceso ha llevado como nueve meses empezamos a agosto de el año pasado empezamos esto sólo para la casa y la casa va a estar grande y esperemos que vaya bien y cada 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 fin de semana a cada semana voy a seguir poniendo más vídeos de cómo va la casa y el proceso espero les guste y por favor dejen un like y suscribas a mi canal